Ecopetrol anunció la suspensión temporal del suministro de gas a diversas empresas como consecuencia de la fuerte sequía que afecta a gran parte del país. Esta medida busca priorizar el uso de gas en la generación de energía eléctrica, ya que las plantas térmicas dependen de este recurso para operar durante la crisis actual climática. La suspensión afecta específicamente a las empresas que no cuentan con contratos de suministro garantizados, es decir, aquellas empresas que reciben gas solo cuando hay emergencias o restricciones en el sistema. En contraste, las compañías que tienen contratos asegurados continuarán recibiendo el suministro sin interrupciones. Antes de que se desencadenara la emergencia climática, Ecopetrol está suministrando gas a tres empresas con contratos no garantizados. Sin embargo, ante la crisis, la prioridad de la compañía es asegurar que el gas se ha dirigido a las plantas de generación eléctrica para evitar un impacto negativo en el suministro de energía de todo el país. Esta decisión se tomó siguiendo las regulaciones impuestas por las autoridades energéticas, que estipulan que en situaciones de emergencia el gas debe destinarse a las necesidades más críticas, como la producción de electricidad. Además, Ecopetrol ha implementado medidas para reducir el consumo de gas en sus propias operaciones, con el fin de garantizar que el recurso llegue a las zonas y empresas que más lo necesitan en este momento crítico. La compañía ha indicado que seguirá monitoreando de cerca la situación de la saquía y que tomará las decisiones pertinentes en los próximos días para asegurar el suministro energético del país.